Por supuesto. Ahora, dijimos que íbamos a traer los libros que nos habían marcado, los libros que nos gustaron, tanto a mí como a Kari, y vamos a mostrar los libros. Aquí ya tienen la publicación de la que vamos a hablar en un rato con Entrevistado. Pero Kari, ¿qué has traído tú? Y quiero que arranques tú porque coincide, hemos traído dos libros de color amarillo. Ajá. Vean ahí que esto fue coincidencia de... Uy, ¿verdad? El mío es más o menos amarillo fosforescente. Pero enseña primero el tuyo. Ya, yo voy por el mío. Un clasicaso. Por supuesto, El amor en los tiempos del cólera de Gabriela García Márquez para mí marcó un antes y un después en mi vida como lectora porque debo decir que no es que la historia haya hecho a mí y el romanticismo del protagonista, ¿no? Eso te iba a decir, qué romántica para escoger ese libro. Pero creo que el significado que le doy a este libro es que, por ejemplo, lo leí a los 16 años y yo nunca había llorado en el carro porque yo tengo un largo viaje de Puente Piedra siempre a la universidad o al trabajo y cuando leí el momento en el que justamente el doctor Urbina muere... Sin spoiler, sin spoiler. No, por favor. Esa es la primera parte del libro. En este momento es como que en el carro llorando con un libro en mano. Un clásico de García Márquez. Libro que fue película. ¿Cuántos libros han hecho película? Un montón de libros han hecho película. Ahora, hay siempre el debate de que nunca la película va a superar el libro. No hay forma. Creo que hoy dijimos, vamos a traer los libros que nos gusten, que nos hayan marcado. Y me encantó que hayas escogido, Gabriel García Márquez. Por supuesto. Mucho se menciona a García Márquez, pero habría que preguntarnos cuánto se lee a García Márquez. Porque hay gente que dice, no, sí, 100 años de esa edad, El amor de los tipos de cólera. Son obras retadoras. Sí. Obras retadoras de este colombiano universal, ¿no? Por supuesto. A ver, tú, cuéntanos. Mira, yo salí del clásico y agarré una novela que me pareció maravillosa, que es de un dominicano. Ya. Que se llama Junot Díaz. Ya. Y la novela se llama La maravillosa vida breve de Oscar Guao. Es una novela que me encantó, después el autor me encantó. Me han dicho que al autor le dicen como el Vargas Llosa del habla inglesa. Ah, caray. Porque es dominicano, pero migrante en Estados Unidos, y escribe en inglés. Es de Junot Díaz. Y básicamente es la historia de un nerd. De un migrante nerd. Ya. Nerd, gordito, retraído. Ajá. Mira, no te digo que me sentí identificado. Eso es lo que te iba a decir. Pero realmente fue... En el fondo de tu corazón por ahí hay una similitud con el personal. Mira, nerd, gordito. Con lentes. Pero un campeón. Un campeón. No sé si tenía lentes, buena pregunta. Ya. Pero un campeón. Al final es el que la rompe. Una historia muy buena. De superación, de quizás... Bueno, siempre, ¿no? Es la vida misma, la vida misma. Pero por supuesto, si no hay conflicto no es vida, no es historia. Hay mucho lío con este libro, me encantó. Y de Yapa traje... Ah, trajo dos. Traje dos. Me hubieran dicho, pues yo también traía mi segundo libro. Lo que pasa es que dicen que por acá está el chileno Alberto Fuguet. Ah, caray. Ok, ok. El chileno Alberto Fuguet puede estar por acá. Entonces traje una novelaza de Fuguet también que se llama Missing, que es la historia de su tío. Migrante también. ¿Sabes que la migración es parte de los asuntos del país? De los asuntos del mundo. Y bueno, hemos querido empezar así la edición de la Feria del Libro. Están conectados. Hay algunos que siempre nos acompañan y todos mencionando a Vargas Llosa, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, sí, de todas maneras. Obviamente. Creo que ha sido más de una vez homenajeado a Vargas Llosa en estas Ferias del Libro. Ha sido homenajeado a Arguedas, ha sido homenajeada a Blanca Varela. Cantidad de autores peruanos. Y también hay que destacar a nuestro compañero Carlitos Tello, que ha estado haciendo... Por supuesto, está por aquí. ...vivo para los noticieros todo el día desde esta estación. Sí, sí.